Sartenazo número 3.358.508 ¡Vamos! Ahí está. Nos tomamos un avión en este sartenazo internacional para hablar de quién. De nuestro amigo Brad Pitt. ¡Ay, qué bombón! ¿Se acuerda que es amigo de Rinaldi? Sí, sí. Pero se retiró. ¿Se retiró o no se retiró? Información de mi compañero Rinaldi dijo que Brad Pitt después de hacer... No lo va a contradecir a Rinaldi, se va a armar un lío. Sí, lo voy a contradecir a Rinaldi. Sí, no importa, que explote todo en este viernes así, casual. Que explote todo, que explote todo. Acá el conductor me da la venia para que hable, para... Usted tiene que dar su información exclusiva. Bueno, igual le mandamos un beso a Dani que la está pasando muy bien, que trae al Pascores y te voy a contar de Brad Pitt que Rinaldi dijo... ¿Brad Pitt deja la actuación para producir sus propias películas? Sí, sí. Eso es correcto. ¡Ah! ¡Para, para! Pero tuvo la información ahí, no quiso decir la verdad, lo que va a pasar. ¿A qué se va a dedicar mi amigo y el de Rinaldi, Brad Pitt? ¿A qué? ¿A qué? Por ahí es. Parripollo. Una panchería. Tiene que ver con la cocina, un producto que se usó para cocinar. ¿Se viene aquí a Mariana? ¿Va a ser harina? ¿Una salsa? No, va a ser... Carne, productor de carne. Apicultor. Ah, abejas. Ah, abejas, apicultor. ¿Y sabés quién lo contagió con esta? ¿Pero va a ser el mismo que tiene que dejar la actuación? Por eso yo pregunté lo mismo. Claro, de contrato que va a estar con las máscaras esas, ¿no? Es medio complejo. ¿Cómo es? No es fácil, ¿no? No, son las abejas las que lo contagian. Claro, claro. Sí, pero va a tener... No, es un trabajo, pero normalmente... Está bien, pero... DiCaprio hacía eso. Claro, por eso mismo, muy bien. DiCaprio lo convenció en esta nueva película que filmaron. Estuvieron todo el tiempo juntos y le dijo, aparte de producir, ¿por qué no sos apicultor? ¿Te parece? ¿Sí? Que no se corte, que no se corte. Así que compraron abejitas y van a ser los dos. Bueno, parece que van a sacar una línea... Es una ternura. Una línea así. Miel. De miel. De miel. Ay, qué lío, pasando a dos. Sí, varios. Miel pit. ¿Te gustó? Así que mira, algo internacional. Bueno, pero no es que deja entonces, también va a producir. No, 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 dice que deja la actuación, va a producir. Pero la actuación la deja entonces. La actuación la deja, sí, sí. La verdad que actúa bien, fachero, casi parecido como nosotros. Un actorazo. Cosa que pasa.